Entonces, primero hablando un poquito como de la historia de dónde nacieron estas actualizaciones de la American Heart Association, primero la AHA nació en 1924, pero su idea era inicialmente manejar pacientes con enfermedades cardiovasculares, sobre todo adultos. No fue sino hasta 1960 cuando ellos empezaron a hablar de reanimación y formaron el primer comité de reanimación. Hasta el 74 empezaron a dar los primeros lineamientos de reanimación básica y la reanimación avanzada se empezó a dar desde 1980. Pero miren todo el tiempo que ha pasado para que se genere las primeras recomendaciones pediátricas. Al principio todas las recomendaciones de adultos eran las que nosotros utilizábamos en los niños, pero nosotros sabemos que la fisiología pediátrica es absolutamente diferente y que por tanto tiene que haber unas recomendaciones individuales para la población pediátrica. Y es así como desde el 2000 se empiezan a generar actualizaciones en la reanimación pediátrica cada vez con más evidencia en niños. Para que ustedes sepan, cada cinco años se están generando cambios y actualizaciones en las guías de PALS. Nosotros vamos a hablar hoy de las actualizaciones que se desarrollaron en el 2020. Ahora, las causas de paro cardíaco en lactantes y niños son distintas de las del paro cardíaco en adultos y un conjunto de datos cada vez mayor de evidencia pediátrica específica respalda estas recomendaciones. Y es por eso es que se están haciendo los cambios y pues nos vamos a enfocar en individualizar un poco más la reanimación. Los registros de paradas cardiorrespiratorias en Colombia no son muy buenos, la verdad. Digamos que el registro más grande que se tiene y el más preciso es en Estados Unidos. Alrededor de 20.000 lactantes y niños sufren de un paro cardíaco cada año en Estados Unidos. De esos 20.000, 5.000 se generan en el escenario extrahospitalario y entre 10.000 y 15.000 se generan en el escenario intrahospitalario. Pero quiero que vean estas diferencias. Primero, en el escenario extrahospitalario no ha habido muchos cambios. Realmente no ha mejorado mucho la sobrevida con el pasar de los años. La posibilidad del retorno a la circulación sostenida es del 64%, perdón, del 36%. Y en el escenario intrahospitalario sí hemos mejorado mucho. Si nosotros comparamos, perdón, para el 2000 teníamos sobrevidas de alrededor del 43%. Y para el 2008 del 81%. Y los últimos datos para el año 2022 nos hablan de retorno a la circulación espontánea en el 90% de los casos, teniendo en cuenta que ya desde hace algunos años en algunos centros, sobre todo en Estados Unidos, se está haciendo ECMO como parte y puente de la reanimación cardiopulmonar. Ahora, si hablamos de la sobrevida a la alta hospitalaria, como les decía, realmente en el escenario extrahospitalario no ha habido grandes cambios. Los datos que tenemos de 2005 a 2007 son una sobrevida del 6.4%, pero del 2005 al 2013 incrementamos solamente hasta el 8%. Y en el escenario extrahospitalario, como vimos, hemos mejorado mucho con un retorno a la circulación espontánea cercana al 90%, pero con una sobrevida global del 46%. Pero quiero que vean este dato acá y es que en la unidad de cuidado intensivo, la sobrevida a la alta hospitalaria puede ser cercana al 47%, pero cuando el paro se presenta en urgencias, tan solo del 12.8%. Eso quiere decir que es un punto donde todavía tenemos que seguir trabajando. El desenlace neurológico favorable es muy variable. Entonces, hay lugares donde las tasas de desenlace neurológico favorable pueden ir del 11 al 77% para el escenario extrahospitalario y del 12 al 95% en el escenario intrahospitalario. ¿Y por qué se puede presentar esto? Por ejemplo, digamos que el año pasado salió uno de los registros donde evaluaban los lugares donde mejor desenlaces tenían para paradas cardiorrespiratorias. Y lo que encontraron era que los equipos de alto rendimiento son de las cosas más importantes para mejorar los desenlaces neurológicos y los cuidados posparo y el evitar la lesión secundaria y la recurrencia de la parada cardíaca. En ese camino, pues vamos a hablar de las actualizaciones 2020. Salieron varias recomendaciones, pero yo quise centrarme en unos puntos básicos que me parecieron que fueron los más importantes y los que pienso van a darles más herramientas para poder trabajar en un escenario de urgencias. Primero, hablar un poco de los equipos de alto rendimiento. Hubieron cambios en cuanto a las recomendaciones de la frecuencia respiratoria, del uso de los tubos orotraqueales, del papel de la adrenalina en el paro, de la utilidad de la monitorea arterial en la reanimación cardiopulmonar y por primera vez la AJA se atreve a dar recomendaciones de la sobredosis de opioides. En cuanto a los equipos de alto rendimiento, quise poner esto de primero, porque digamos que es el pilar fundamental para que los pacientes tengan un buen desenlace, que todos aprendamos a tener habilidades individuales y sepamos llevarlas a la práctica como un equipo. Cuando hablamos de equipos de alto rendimiento, estamos hablando de un equipo que tiene que tener en cuenta todas estas cosas. Primero en tiempo, entonces un inicio adecuado de compresiones, cortos tiempos para la administración de descargas en caso de escenarios de ritmos desfibrilables, una fracción de compresión torácica mayor al 80%. Esta es una de las cosas que empiezan a mencionar en el 2020. ¿Y de qué se trata esto? Básicamente del tiempo en que estamos dando compresiones torácicas. La recomendación inicial de la AJA es que sea por lo menos más del 60% de la duración de la reanimación. Es decir, si yo tengo un paro de 10 minutos, al menos 6 minutos de esos 10 minutos de parada cardíaca, yo tengo que estar dando compresiones torácicas de alta calidad. Pero se sabe que nosotros podemos alcanzar hasta el 80% si tenemos un equipo altamente entrenado, donde las interrupciones en las compresiones sean mínimas y pues eso va de la mano de minimizar las pausas para cualquier actividad durante la reanimación y el tiempo de respuesta temprana. En cuanto a la calidad, entonces, pues lo que ya todos sabemos en cuanto a frecuencia, profundidad, permitir el retroceso completo del tórax, cambio de compresiones en cortos periodos de tiempo, evitar la ventilación excesiva. Y aquí hablan también de la utilidad de los dispositivos de feedback, que a pesar de que no exista evidencia que diga que a los pacientes les va a ir mejor, existen algunos dispositivos de feedback que nos pueden ayudar, como este, que es un monitor de una casa específica, que lo que hace es darnos en tiempo real cómo estamos haciendo las compresiones, cuál es la profundidad, cuál es la frecuencia, si estoy permitiendo o no el retroceso completo del tórax. Bueno, y eso de qué me sirve, que yo puedo brindar compresiones de alta calidad. Al final, este tipo de dispositivos lo que me van a decir, su paro duró tanto, el tiempo que usted realizó compresiones fue este, la tasa de compresiones de alta calidad fue esta, y qué me permite a mí mejorar. Porque si yo no me mido, y no sé qué estoy haciendo o cómo estoy haciendo las cosas, pues no voy a poder generar oportunidades de mejora. Pero si yo no tengo la disponibilidad de un dispositivo, esto tampoco es que no pueda hacer las cosas. Y de hecho hay una recomendación que sale este año y es que habla del Coach RSP, que es una persona dentro del equipo de reanimación que puede estar pendiente de cómo se están dando las compresiones y cuál es la calidad, la profundidad, la fuerza, si yo estoy permitiendo el retroceso o no completo del tórax. Y esa digamos que es una figura nueva que salió en estas recomendaciones del 2020. En cuanto a la coordinación del equipo de alto rendimiento, tenemos que mejorar la dinámica de equipo, el trabajo conjunto y siempre la eficiencia individual. Es decir, nosotros somos parte de un equipo y tenemos que estar capacitados para poder dar atención a todas las necesidades que se requieren durante una parada cardíaca. Y finalmente, desde el punto de vista administrativo, el liderazgo, las mediciones y siempre la mejora continua de la calidad. Para pasar al segundo punto, la frecuencia de las ventilaciones. Resulta que en el 2010 la recomendación era que en un paciente que tenga una vía aérea asegurada o en un paciente que necesite ventilaciones de rescate, uno debería dar una ventilación cada 3 a 5 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que más o menos va a darle ventilaciones de 12 a 20 por minuto. Estas recomendaciones nacieron de los adultos, como les decía previamente. Y lo que hicieron fue estandarizar una frecuencia respiratoria para que la enseñanza de la reanimación sea más sencilla. Pero si nosotros nos podemos analizar, más del 90% de los paros cardíacos en pediatría tienen origen respiratorio. Y por esa razón, esta recomendación debería ser revaluada, ¿cierto? Es por eso que entre el 2003 y el 2016 se empezaron a hacer estudios en cuanto a la frecuencia respiratoria en pediatría. Y que encontraron en este estudio que abarcó más o menos 150 pacientes. Es que ninguna de las frecuencias que evaluaron correspondía a la recomendación que se daba para el 2010. La tasa promedio de respiraciones blindadas será de 30 por minuto con un rango intercuartil entre 23 y 37. ¿Y qué más se dieron cuenta? Que hay mejores tasas de sobrevida en menores de un año si yo alcanzo frecuencias respiratorias mayores a 30 respiraciones por minuto y si yo tengo pacientes mayores de un año con frecuencias respiratorias mayores a 25 por minuto. Además, nos dimos cuenta que no solamente se pueden realizar 30 o mínimo 30 porque la sobrevida más o menos para menores de un año va a ser similar entre 30 y 50 respiraciones por minuto. Y para los mayores de un año, entre 25 y 35 respiraciones por minuto que es muy por encima de lo que la AJA nos estaba recomendando. Es por eso que ellos cambian para el 2020 y nos dicen que debemos dar una ventilación cada 2 a 3 segundos. Y si queremos ser más específicos, en menores de un año mayores más de 30 por minuto y en mayores de... perdón, en menores de un año más de 30 por minuto y en mayores de un año más de 25. Ahora, con el siguiente punto vamos a hablar de los tubos orotraqueales. Históricamente y desde hace más de 60 años siempre se ha creído que la vía aérea de los lactantes es un cono invertido y que la región donde hay más estreses en la vía aérea es a nivel del cartílago gricoides, ¿cierto? En menores de 8 años siempre teníamos la idea de que debíamos utilizar tubos sin neumotaponador para disminuir la lesión de la vía aérea y el riesgo de estenosis subglótica. Para el 2015 la recomendación era muy vaga, realmente no daban una recomendación fuerte en cuanto a qué tipo de tubos orotraqueales utilizar, pero para el 2020 ya la AHA se compromete y nos dice que para pacientes que necesiten intubación orotraqueal es mejor utilizar tubos orotraqueales con neumotaponador. ¿Y por qué? Porque eso nos va a disminuir la necesidad de cambios de tubos orotraqueales. Hay un menor riesgo de aspiración porque la vía aérea queda completamente protegida. Hay menor presión, podemos dar mejor presión positiva sobre todo en aquellos pulmones que tienen compromiso de la distensibilidad y nos da mejor precisiones en mediciones como la capnografía. Pero ¿de dónde nace esto? Resulta que Mitsuguchi en el 2019 empieza a hacer unos estudios en la vía aérea de los lactantes a través de tomografías. Entonces se puso a revisar la tomografía y se dio cuenta que la vía aérea tiene dos formas dependiendo de los niveles donde se encuentre. A nivel inflagrótico tiene una forma ovalada y a nivel cricoideo tiene una forma absolutamente redonda. Y además se dio cuenta que la región donde hay mayor estresidad en la vía no es el cricoide como habíamos pensado durante los últimos años sino a nivel de la región infraglótica. Otra cosa interesante que él encontró es que nosotros utilizamos unas fórmulas estandarizadas para decidir qué tubo orotraqueal vamos a utilizar. Si nosotros decimos que vamos a utilizar un tubo con neumotaponador la fórmula que habitualmente utilizamos la edad sobre 4 más 3.5 y es sin neumo edad sobre 4 más 4 pero que se dieron cuenta en este estudio es que hay una gran cantidad de pacientes que cuando yo hago esa fórmula para seleccionar el tubo orotraqueal van a quedar con tubos orotraqueales que son más grandes o de un tamaño mayor al que de verdad requieren. Y ese hallazgo fue mucho mayor en los pacientes que utilizaron tubos orotraqueales sin neumotaponador. Si yo hago esta fórmula de edad sobre 4 más 4 y utilizo un tubo sin neumotaponador el 60% de esos pacientes pueden tener un tubo orotraqueal más grande que el que deberían tener. Uno En el caso de los tubos con neumotaponador esto solamente se presentó pues en el 40% de los casos que igual no es un número despreciable pero ¿cuál es el impacto del cambio con o sin neumotaponador? Entonces resulta que si yo tengo una vía aérea Si yo tengo una vía aérea que yo pensaba que es absolutamente redonda y pongo un tubo orotraqueal sin neumotaponador voy a permitir que todas las paredes de la vía aérea estén en contacto con el tubo orotraqueal Es decir que todas las paredes van a estar sufriendo ¿Cierto? Cuando yo cambio ese paradigma de pensar que la vía aérea es absolutamente redonda y que la fase más estrecha es ovoide solamente las paredes laterales van a recibir esa presión por el tubo orotraqueal y la región superior e inferior no van a tener esa lesión Pero ¿qué pasa? Si yo estoy poniendo un tubo orotraqueal que es mucho más grande o que queda justo justo para la vía aérea si voy a generar más presiones en estas paredes sobre todo en un paciente que esté choqueado que tenga alteraciones de la microcirculación y eso me va a llevar a que pueda tener más lesión de la vía y más riesgo de estenosis subglótica Cuando yo decido poner un tubo más pequeño como cuando yo selecciono la fórmula de tubos orotraqueales con neumotaponador ese tubo más pequeño no va a generar tanta presión en las paredes laterales y si yo tengo fuga o necesito ventilar un paciente que tenga una alteración en la distensibilidad muy importante yo puedo inflar el neumotaponador y sellar la vía aérea pero no lo puedo sellar con una presión muy alta entonces aquí viene la siguiente recomendación y es que si yo voy a tener un paciente intubado con un tubo con neumotaponador yo debería medir la presión a la que estoy insuflando ese balón y como lo hago pues todos aquí en el instituto aquí en la fundación tenemos el dispositivo que es un neumotacómetro para que nosotros podamos medir la presión y la desmantenerla por debajo de 20 centímetros de agua ahora viene la cuarta recomendación que yo creo que es la más importante de todas y es con respecto a la adrenalina la adrenalina se viene utilizando en el paro cardíaco desde 1960 la idea del uso de adrenalina durante la parada cardíaca es que buscando el estímulo alfadrenérgico que tiene la adrenalina a dosis altas queremos aumentar la presión diastólica de la aorta y con eso aumentar la presión de perfusión coronaria al aumentar la presión de perfusión coronaria yo tengo una mayor probabilidad del retorno a la circulación sostenida para el 2015 ellos hablaban de que era razonable administrar la adrenalina durante el paro cardíaco pero para el 2020 ellos hablan de que sí claro es razonable su administración pero debe ser de la forma más temprana posible y si es posible en los primeros cinco minutos entonces cuando nosotros vamos y miramos el nuevo algoritmo nos vamos a dar cuenta que para los ritmos desfibrilables no hubo ningún cambio pero si nos vamos a la parte de los ritmos no desfibrilables debemos poner adrenalina lo antes posible ¿de dónde sale esa recomendación? resulta que los adultos empezaron a hacer estudios de qué pasaba con el tiempo de la administración de adrenalina y la sobrevida al egreso hospitalario resulta que ellos se dieron cuenta que el tiempo de administración media adrenalina se daba más o menos a los tres minutos que variaba entre el uno y los cinco minutos pero que si yo retrasaba el uso del inicio de la adrenalina la sobrevida al alto hospitalario iba disminuyendo progresivamente y esto es con el retorno a la circulación sostenida entonces en ese mismo estudio lo que hicieron fue evaluar si el paciente era capaz de regresar a la circulación sostenida y pues lo evaluaron con respecto al tiempo de administración de adrenalina si yo administro la adrenalina en el primer minuto que yo detecte el paro la posibilidad de retorno es del 20% casi pero si yo me demoro y lo hago entre el segundo y el tercer minuto la posibilidad de retorno a la circulación espontánea cae 4.4% es decir yo tengo que administrar adrenalina siempre 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 de forma muy temprana y esto fue el primer estudio que se realizó en niños y del cual se tomó la recomendación para las recomendaciones pediátricas se realizó en el 2015 incluyeron 1500 pacientes se dieron cuenta que solamente el 85% de los pacientes que tenían un paro cardíaco intrahospitalario reciban la adrenalina durante los primeros 5 minutos de detección del paro el otro 15% miren había unas demoras inclusive de 10 minutos 11 12 hasta 20 minutos que son demoras que realmente son inconcebibles dentro del paro intrahospitalario y lo que se dieron cuenta también es que en la sobrevida al alto hospitalario este es el mismo estudio pediátrico a los pacientes les iba mejor cuando la adrenalina se administraba de forma más temprana igual que en los adultos es por eso que cuando nosotros detectemos un paciente que está en parada cardíaca intrahospitalaria con ritmo que no sea desfibrilable la adrenalina tiene que ser la primera herramienta farmacológica que yo utilice y no puedo retrasar el inicio a esperarme a que dé una secuencia o un ciclo de compresiones como antes lo veníamos haciendo otra de las recomendaciones y puede que esta no pegue tanto para el escenario de urgencias pero porque la quise traer es porque nos cambia y nos da un paradigma diferente de la individualización de la RCP cuando nosotros aprendimos PALS todas las recomendaciones de PALS son tienes que tratar de comprimir el tórax que se hunda un tercio la frecuencia es entre 100 y 120 digamos que son todas las recomendaciones generales pero yo creo que con el paso del tiempo tenemos que empezar a hacer individualización de lo que estamos haciendo una de las formas en las que podemos individualizarlo es haciendo mediciones de algunas variables fisiológicas esta es la evaluación de la presión arterial diastólica como un principio de individualización de la calidad de RCP para el 2005 ellos decían que podía utilizarse si o no si usted tenía una línea arterial en un paciente que estaba reanimando pero para el 2020 la recomendación es mucho más fuerte es decir si yo tengo un paciente que en el escenario intrahospitalario presenta un paro cardiorespiratorio y tiene una línea arterial yo debo utilizar yo debo utilizar esa línea arterial como un mecanismo de monitorización de cómo estoy dando las compresiones cardíacas entonces resulta que el 95% de los paros que se dan en un escenario intrahospitalero ocurren en la UCI y de esos ese 95% de los paros cerca del 40% de esos niños tiene línea arterial o sea que ese es el grupo poblacional al que tenemos que pegar cuando estamos hablando de esta recomendación de dónde salió esto y de dónde salieron las metas inicialmente las metas se tomaron de escenarios y de modelos animales pero este es el primer estudio que se hizo en pacientes pediátricos se realizó entre el 2013 y el 2016 y reclutaron 164 pacientes de los cuales cerca del 70% alcanzaron el retorno a la circulación espontánea solamente el 60% de esos pacientes alcanzaron a tener las metas de presión arterial diastólica que se proponían y cuáles eran esas metas para pacientes menores de un año mayor a 25 milímetros de mercurio y para mayores de un año 30 milímetros de mercurio se dieron cuenta que cuando se alcanzaban esas metas en presión arterial diastólica los pacientes tienen un 70% más de probabilidad de sobrevida posterior a esto y esto salió publicado en enero de este año se realizó un estudio multicéntrico donde se incluyeron más pacientes pediátricos y se dieron cuenta que después de las recomendaciones iniciales que sacó la AJA solamente el 85% alcanzaba en esa meta de presión arterial diastólica pero que en aquellos en que alcanzábamos a tener más de 25% de presión diastólica en menores de un año y más de 30 en mayores de un año el retorno de circulación espontánea incrementaba en un 50% y la sobrevida se aumentaba en un 39% en comparación a si yo no hago esto y finalmente viene la recomendación sobre la sobredosis de opioides esta es una recomendación que la AJA saca apenas hasta el 2020 preocupados ante el escenario que se está viviendo en Estados Unidos y que pues eventualmente podemos llegar a vivir acá para el 2015 ellos decían que la administración epírica de naloxona puede ser razonable como un complemento del soporte vital en pacientes inconscientes con emergencias potencialmente mortales asociadas a los opioides pero para el 2020 la recomendación es mucho más fuerte y habla de que se debe utilizar naloxona tanto por parte de reanimadores legos como de aquellos reanimadores entrenados los opioides dependiendo del tipo de opioide van a producir depresión respiratoria nos alteran la sensibilidad de la hipoxemia de la hipercapnia y como efecto colateral y al liberar dopamina generan euforia pero dependiendo de algunos opioides tienen algunas actividades sobre otros receptores es decir que nosotros tenemos otras características diferentes no podemos excluir que el paciente tenga sobre dosis de opioides la depresión respiratoria está mediada sobre todo por la estimulación de los receptores y de la actividad sobre GABA pero resulta que por ejemplo opioides como la metadona que últimamente se está volviendo muy de moda puede también producir bloqueo de los canales de potasio a nivel miocárdico y esto va a generar prolongación del QT y predisposición a arritmias o a atorsión de puntas y aquí vienen los datos por las cuales ellos deciden hacer una recomendación estas son las mortalidades donde se habla de la sobredosis de medicamentos o las mortalidades asociadas a sobredosis de medicamentos si nosotros comparamos al año 2000 donde eran menos de 20 mil personas al año los que fallecían con sobredosis de medicamentos y nos vamos al 2021 el incremento ha sido casi el 500% es decir que más o menos en Estados Unidos están muriendo 115 personas por día que grupos poblacionales son los que más fallecen por sobredosis de opioides los pacientes entre 15 y 25 años y es por eso que es el grupo que también nos compete a nosotros de los opioides o las drogas que más generan esta mortalidad miren lo que está creciendo los opioides sintéticos diferentes a la metadona y lo que más se ve como uso recreativo es fentanil lastimosamente el fentanil tiene unas características que lo ponen aún en un mayor riesgo resulta que el fentanil por las características propias que tiene se une mucho más fuerte a los receptores y como les dije eso es lo que va a mediar la depresión respiratoria y con pequeñas dosis genera una unión tan fuerte que con dosis muy bajitas ya el paciente puede estar en depresión respiratoria y lo otro que pasa es que las dosis de enaloxona que requieren no son directamente proporcionales a la dosis de opioide que utilizó resulta que es directamente proporcional a la capacidad de unión que tiene el opioide con ese receptor es decir que así yo haya utilizado dosis muy bajitas de fentanil yo voy a necesitar probablemente dosis muy altas de enaloxona para poder revertir esa lesión bueno de esas muertes miren ochenta mil solamente fueron asociadas a opioides entonces que nos dice la AJA y presenta este primer algoritmo ellos sacaron dos algoritmos uno para legos y otro para personal de salud este es el de personal de salud entonces nos dice si sospecha una intoxicación por consumo de opioides compruebe si la víctima responde pida ayuda active el sistema de emergencias y obtenga naloxona si es posible inmediatamente si la persona ventila con normalidad pues vamos a tratar de mantener de utilizar naloxona y estar con el paciente vigilándolo que no haga depresión respiratoria pero si el paciente ya tiene depresión respiratoria obviamente tenemos que asegurarnos de mantener la ventilación como lo hacemos abrir y reposicionamos vía aérea vamos a dar ventilaciones de rescate y administramos naloxona si o si y si el paciente está en paro pues también la naloxona la dosis pade punto un miligramo por kilo y la dosis que se aplica por administración es de dos miligramos tiene una vida media que puede ser entre 30 a 90 minutos eso que quiere decir que ustedes pueden requerir repetir las dosis de naloxona hasta que se revierta la depresión respiratoria bueno la dosis máxima que yo puedo administrar es de 10 miligramos hay una cosa particular con la administración de naloxona que tenemos que tener en cuenta depende si la persona que sufre la sobredosificación era o no dependiente de opioides previamente por ejemplo si nos llega un paciente de 5 años que encontró las gotas de tramadol en la casa del papá y se tomó todo el frasco de tramadol probablemente yo utilice naloxona y ese niño no haga ningún síntoma negativo o de abstinencia posterior al uso de naloxona pero si es una persona que utiliza esto de forma frecuente o de forma recreativa y yo luego empiezo a revertir con naloxona tengo que estar preparado porque el síndrome de abstinencia que pueden presentar va a ser muy severo ¿listo? y tengo que tenerlo en mente entonces como mensajes para llevar a la casa primero los equipos de alto rendimiento me van a aumentar la probabilidad de una reanimación exitosa y es por eso que de forma individual y como equipo soy responsable de generar habilidades y de organizar a mi grupo de trabajo para favorecer el mejor desenlace de los pacientes segundo no podemos olvidar los cambios que existen en la frecuencia respiratoria de ahora en adelante vamos a dar de 20 a 30 respiraciones de rescate o en RCP con vía aérea asegurada pero si yo quiero ser más preciso voy a dar en menores de un año más de 30 respiraciones y en mayores de un año más de 25 la adrenalina siempre siempre lo más pronto posible para ritmos no desfibrilables y ya vimos como si me demoro uno dos o tres minutos va a tener un impacto directamente sobre la sobrevida del paciente vamos a utilizar mejor tubos orotraqueales con neumotaponador y ya sabemos que es una alternativa segura esta recomendación la hago en todos los pacientes pedátricos excepto neonatos y muy probablemente con esto vamos a disminuir el riesgo de estenosis sublótica de cambios de tubos de aspiración debemos dirigirnos hacia la individualización de la RCP y hacia allá va casi toda la medicina a que seamos cada vez más precisos en las intervenciones que vamos a realizar y si tenemos herramientas para hacerlo lo debemos utilizar como por ejemplo la medición de la presión arterial diastólica y en algunos escenarios inclusive la utilización de la medición de ETCO2 y no olvidar el uso de naloxona en pacientes con sobredosis de opioides con condiciones que amenacen la vida muchas gracias